La presidenta Cristina Fernández inauguró las obras de remodelación del nuevo cine Gomón, recuperado para el patrimonio público. Durante un acto en Lanús, Martín Insaurralde afirmó que él y los candidatos del Frente para la Victoria que lo acompañan no tienen miedo de enfrentar los desafíos de la Argentina actual. YPF firmó con Chevron el acuerdo para invertir más de 1.200 millones de dólares para explorar el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. La justicia rechazó a archivar una causa contra Carlos Menem por enriquecimiento ilícito. Nuevas pericias buscan detectar posibles trastornos sexuales en la personalidad de Jorge Mangieri. Además se confirmó que a la hora del ataque, el padrastro de la joven asesinada estaba en un banco. Los vecinos de la zona sur de la ciudad se quejan por las molestias que provocan las obras del nuevo Metrobús. Nació una nueva jirafa en el zoológico porteño y serán los chicos quienes le pondrán su nombre. El musical Zamba que relata la historia de San Martín es la nueva estrella para grandes y chicos en Tecnópolis. Descubrieron en Neuquén una nueva especie de dinosaurio herbívoro que vivió hace 80 millones de años. Jessica Bob se pone a punto para defender su corona el viernes ante la rusa Anastasia Toktaulova.